Muchas gracias, señor presidente. Le agradezco, señor Rajoy, el tono, su tono chulesco. Yo creo que le define y los aragoneses, estoy seguro que hayan seguido el debate, estarán encantados. Quiero agradecerle también que no haya perdido los papeles que hablaban de Aragón, como le ocurrió el año pasado, ha progresado adecuadamente. Sé que hay otros diputados aragoneses en la Cámara, hay 12 más, pero en este debate, no sé por qué, soy el único que interviene y yo creo que a mis conciudadanos les gustaría que intervinieran más diputados aragoneses en este debate. Es el debate más importante del año. Es bueno que se escuchen los problemas de Aragón en esta Cámara y si usted se ha visto impelido a hablar de las cosas de Aragón es porque ha habido un diputado que he sido yo que le ha preguntado directamente. Ojalá hubiera más portavoces hablando de los problemas de Aragón. Yo creo que a mi país le iría bastante mejor. Hablaba usted de hechos objetivos. En Aragón el paro en 2013 ha subido un 7%, 8 puntos peor que la media española. Eso es un dato objetivo. No sé si es culpa de la señora Bañez, de la señora Rudi o del Cierzo, pero es un dato objetivo. Y yo le he preguntado por obras para que me cuente y en ese sentido no se equivoque. Yo le agradezco que me haya dado esa información, esos datos. Habla de inversiones en grandes embalses. Qué casualidad. Los que no concitan la unanimidad. Los que provocan rechazo social en comarcas aragonesas. Esas son las únicas obras que de verdad está impulsando su gobierno en Aragón. Ha hablado también de que están trabajando en los desdoblamientos. Máquinas trabajando no. Están trabajando, hablando, rellenando papeles, supongo. Pero yo no sé y me gustaría que respondiera, señor Rajoy. ¿Veremos máquinas trabajar en los desdoblamientos antes de las elecciones o no? Sobre el ferrocarril, dice que quiere mejorar la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza y me he hecho a temblar. Porque la última vez que hablaron de mejorar el ferrocarril convencional el gobierno de Aragón puso 13 millones de euros para nada. Para un funcionamiento vergonzoso. Concluyo con esto. 135 averías en cinco meses, que es prácticamente una diaria. 320 retrasos de más de media hora. Es decir, dos grandes retrasos al día, prácticamente. Ha hablado del Canfrán. Por favor, una fecha para la reapertura. ¿El 2020 sí o no? Sea claro en esta respuesta. Los ciudadanos se lo agradecerán. Y, finalmente, le tengo que preguntar por el trasvase. No ha dicho nada en su primera réplica. No se haga el sueco. Responda sí o no. En Aragón hay mucha gente esperando, no solo la que me ha votado a mí. Hay muchísima gente, muchísima gente que le ha votado a usted, está esperando que usted diga si va a haber trasvase del Ebro o no. Por favor, le ruego que sea sincero para variar. Muchas gracias.